Música Creíbas que no había de hallar amor como el que te di Tan al pelo lo jayé que ni me acuerdo de ti Una sota y un caballo burlarse querían de mí Y hay mala ya quien dijo miedo si para morir nací Amigos les contaré una acción particular Si me quieren se quieren, si me olvidan o se olvidan Eso si un orgullo tengo que a nadie le se rogará Ay, que la chancla que yo tiro No la vuelvo a levantar Música Amigos les contaré una acción particular Si me quieren se quieren, si me olvidan o se olvidan Eso si un orgullo tengo que a nadie le se rogará Que la chancla que yo tiro No la vuelvo a levantar No la vuelvo a levantar No la vuelvo a levantar Gracias.